Vamos a presentar a este hombre que viene de ganarle nada más ni nada menos que a la basa. Estamos hablando del gigante de misiones, apodado por todos el Rey de la Burla. Una vergüenza del litoral, señoras y señores, con ustedes, con el cuello duro para seguir combatiendo, más pesado que nunca llega, el Rey de la Burla, ¡Tortícolis! ¡Tortícolis! Es momento de presentar al rival de Tortícolis, el rival de Tortícolis viene de una lucha sin decisión ante el rumano cuñesco. Estamos hablando del piubelo, del bravo ragazzo, del señorino de la moda, señoras y señores, con ustedes, el irresistible Fabricio del Mónico. Y no se hacen esperar los aplausos, ahí está Fabricio, ahí están sus modelos, renovándose constantemente. Lo vemos a Fabricio hoy, con anteojos oscuros y un saco increíble, ¡qué chura! Y el velo en acto a Milano, mide metro ochenta y tres, pesa ochenta y cuatro kilos. Y el ataque favorito, ¡il velo cortante! La tijera voladora. Señoras y señores, con ustedes, Fabricio y sus chicas, ¡vamos! Ahí está, volviendo las cabezas, claro que sí, Fabricio del Mónico y sus modelos. Así demuestran que hace Tortícolis. No, 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 señor, no arruine esto, señor, por favor, ahí está Tortícolis. No, señor, por favor, las modelos no entienden lo que pasa. Sabíamos que algo tramaba, algo tramaba Tortícolis debajo de esa bata que estaba como abrigado. Usted es un papelonero, señor, usted es un papelonero. Señor, por favor, no le gustó a Fabricio, no le gustó a Fabricio, cuidado chicas. Por favor. Cuidado chicas, ya se están dando. Por favor, sáquenle el batón, sáquenle esa peluca, por favor. Por favor, retírenlo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuidado, señor. Sálvenle acá. Por favor, por favor, por favor, por favor, aquí no. Retírenlo, señor. Retírenlo. Por favor, aquí no, que sí, por favor. Por favor. Tome el show, al reservado, palo. Por favor, cuidado, señor. No se da cuenta que aquí hay equipos caros y electrónicos. Duro, duro Fabricio abajo. Salieron con todo en el palo por palo. Escándalo de entrada. Va con todo el italiano. Duro a la cabeza del misionero. Cuidado, cuidado, señores. ¡Oh, tremendo sillazo, señores! ¡Lo parte! ¿Cómo se están dando? Terrible. Ahora con una cadena. Irritó a Delmónico. ¿Cómo rompió el lucimiento del desfile? ¡Oh, oh! Cortito listo. Con la cadena. ¡Va, va, va! Cuidado. Con toda la artillería, Fabricio Delmónico. Ahí está, señores. Ahí está. Y le devolvemos la peluca. Tome, señor. Porque no nos interesa. Otra vez forcejeo. Va con la cadena Tórtico. Así peleaba en la selva misionera. Contra los terratenientes brasileños. Perfecto, Van Gogh. La primera vez que hace algo bien en su vida, señor Van Gogh. Atención. Fabricio le mete el pulgar en un ojo, señores. Y lo saca. Lo tiene Fabricio. Ahora castigando la zona abdominal. Lo tiene en el rincón. Lo toma del brazo. Se lo lleva al otro rincón. Va con un codazo al pecho. El italiano está con todo, señores. Lo toma de la cabeza. Comienza a castigar con rodillazos a la costilla para ablandar a Torticoli. Que lo está manejando con todo en esta lucha. Se va y lo acabó. Va y va y va, Fabricio. Irritado el italiano. Busca altura. Va, va, va. Golpea un topetazo aéreo. Cae de Misiones que ya no tiene aire. Lo tiene arriba. Empieza a castigar, señores. Con trompadas a la cara y al cuerpo. Palanca el brazo. Lo tiene Fabricio. Sí. Está buscando la rendición de Torticoli. Es durísimo. Pasa de todo en ese cuerpo. Cuerpo. Deja luchar Van Gogh. Pegó mejor el de Misiones. Le duele la lucha. El italiano lo tiene, lo tiene, lo tiene. La uno lo saca. Sale Fabricio, señores. Sale Fabricio que quiere buscar cuerda. Está cerca pero no la toca. Valiente el italiano. Terrible lucha cuerpo a cuerpo. Busca romper el ligamento de codo del italiano. El misionero. Sigan el rostro del monco. Está tocando cuerda. No Van Gogh, por favor. Una y una hace, por favor. Vamos. Le duele el brazo del monco. No se da por el cielo. Se fue el italiano. Vamos, vamos, vamos. Que hay palanca, sí. Hay palanca, hay una llave ahora a la rodilla. Señor, no puede aguantar. No aguanta. Abandona o no. Abandona. Abandona o no. Estamos, está golpeando. Abandona, 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 abandona. Abandona, abandona. Ahora Fabricio, señores. Abandona Fabricio, sí. Fabricio del monco. Y una victoria increíble ante Torticolis. Terrible presión en el tobillo de del monco. No pudo más Torticolis. Seguramente falló algún ligamento de tobillo. Y el italiano metió una victoria esperada. Los cuatro apostados del estudio estadio vivitan Fabricio. Como nunca el público está con el italiano. Como nunca y más que siempre en esta victoria frente a Torticolis y Montero.